No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo En esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor quédate Quédate Desearte Quédate 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 del viento, te amo en la distancia y el tiempo, te amo en la alegría y el llanto, te amo tanto no sabes cuánto, te amo con mi cuerpo y mi alma, te amo como ya no se ama, te amo sin poder compararte, te amo como nadie ha de amarte, vivir sin ti mi amor ha sido un infierno sin tu cariño yo te juro me enfermo te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo, te amo en la alegría y el llanto, te amo tanto no sabes cuánto, te amo con mi cuerpo y mi alma, te amo como ya no se ama, te amo sin poder compararte, te amo como nadie ha de amarte te amo te amo las gracias por ver el video first